Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo solucionar que AutoCAD no muestre los puntos finales o puntos de intersección en un objeto, por ejemplo en un rectángulo. Si yo ahora quiero hacer un círculo en la esquina de este rectángulo, veis cómo no me las marca para que lo pueda poner exactamente el centro en la esquina del rectángulo. Bueno, esto es muy sencillo, lo que hacemos es que puede que tengáis esta opción desactivada, la activáis y le dais a la flecha y marcáis la opción de Endpoint, que probablemente la tengáis desmarcada. Le damos y ahora cuando vamos a un círculo, si nos deja ponerlo justo en la esquina o el punto de intersección del rectángulo o de cualquier objeto en AutoCAD. Espero que el vídeo haya resultado útil, si queréis profundizar y aprender realmente cómo se utiliza este programa tenemos un curso completamente gratuito que os dejo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo.